Kiterechu, el primo más listo de Novita. ¿Ves que yo no sé qué hacer? Tiemblo al pensar, me dices que sí tengo fiebre y es que no, no lo ves. Si ni siquiera te has fijado nunca a mí, y lo que siento nunca lo comprenderás. Si sigues así, ¿qué va? Contigo yo no me caso, y te de hecho no eres especial, un misterio oculto que ha de escufrar. Eres increíble, tu mundo es vivir, y soñar. Si ni siquiera te has fijado nunca a mí, y lo que siento nunca lo comprenderás. Si sigues así, ¿qué va? Contigo yo no me caso, y te de hecho no eres especial, un misterio oculto que ha de escufrar. Eres increíble, tu mundo es vivir. Eres increíble, tu mundo es vivir. Eres increíble, tu mundo es vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!